Música Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal Estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno, últimamente se está mostrando mucho contenido que hay en el servidor de pruebas Por lo cual ya indican que no falta mucho para que la temporada 4 llegue a Call of Duty Mobile Pero eso sí, ya con esto lo único que faltaría es la temática, el trailer oficial Y sobre todo, y lo más importante, lo que vendría a ser el nuevo contenido del siguiente pase de batalla Con los personajes, las armas y muchas más cosas Pero hasta que lleguen esos teasers, por ahora solo nos conformaremos con lo que hay por ahora Pero aparte de eso, se revelaron otras imágenes que sobre todo, una tiene que ver algo con Call of Duty Mobile Por lo cual vamos a ver de qué se trata Bueno, vamos a empezar con esta imagen de la que hablaba Que aquí se ve el interior de un edificio con un rayo de luz Que además apunta donde está el vidrio roto Y que además se ve manchas de sangre, como si hubiera ocurrido una pelea bien brutal A lo cual hay una supuesta frase que venía aparte con la imagen que decía ¿Vidrio? ¿A quién le importa el vidrio? Y que próximamente llegará a Call of Duty Mobile Con esta frase creo que ya nos indica quién puede ser esa persona que puede saltar y romper el vidrio sin ningún problema ¿Te recuerda a esto? ¿Gliss? ¿Quién le da una mierda sobre el gliss? Así es, quien dice esto se trata de nada más y menos que de John McClane, de duro de matar Pero con eso indicará que también este mítico personaje de película estará en Call of Duty Mobile Pues no lo sabemos Ahora pasando esto, también se mostró otra imagen el día de ayer Donde se muestra a Rambo y sobre todo a unos soldados y un edificio que se puede ver a fondo Lo cual siguen promocionando la llegada del nuevo evento que se dará para el día 20 de mayo Que ya solo estamos a 6 días para que llegue y estamos con ganas de ver que se realizará en este evento Otra cosa es que en el servidor de pruebas se han implementado lo que es la selección de mapas Antes de empezar la partida, que esto se vio en la versión china Y parece que finalmente ya estará llegando para la versión global Y además que esta opción solo estará disponible para el modo ranked Ya que en públicas no creo que haga falta porque ahí podemos seleccionar el mapa que queramos jugar sin ningún problema También han posteado lo que vendría a ser las armas que serán bufiadas para la siguiente temporada Y aquí se puede ver que serán la HG-40, la PDW, la GKS, la HBK-30 normal según dice acá La Manowar, la ICR, la KN-44, la Ametralladora RPD, la M4LMG, la S36, la M4, la Type-25 Y de último tenemos a las escopetas pero que según dicen que aún no han sido probadas Por lo que aún no sabremos si alguna de ellas serán bufiadas para la siguiente temporada Y aquí tenemos el ejemplo de un arma que es la ICR que aquí verán En la imagen lo que son el cambio que se verá en la temporada 4 Aquí se ve que el daño del ICR aumentará de 40 a 41 Su rango aumentará de 52 a 54 Y la movilidad aumentará de 72 a 82 Que este parece ser el más grande de todos Y aquí tenemos a otras últimas armas para acabar el video Que son la AK-47 y la AK-117 Para la AK-117 su daño aumentará de 38 a 40 Su movilidad de 66 a 75 Y de rango disminuirá de 52 a 44 Para la AK-47 el único cambio es que su movilidad aumentará de 68 a 74 Y bueno gente eso es todo por el video de hoy Pues al final parece que tanto la AK-47 y la AK-117 Seguirán reinando durante la temporada 4 Sobre todo en el BR Y también que ya falta poco para poder ver finalmente el nuevo evento Donde posiblemente se vea a Rambo y como lo obtendremos Pero bueno gente hasta aquí el video Y recuerda que si te gustó déjate un buen like Comparte si te agradó Y sobre todo de dejar tu opinión en los comentarios Bueno sin nada más que decir Muchas gracias por verme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!